Música Hola, bienvenidos a su canal, una ventana a mi cocina mexicana Hoy les tengo una deliciosa receta Hoy les voy a hacer algo en el horno Vamos a hacer algo dulce Les voy a preparar un panqué de yogur con nueces que queda delicioso Pero no sin antes pedirles que me sigan en mis redes sociales Búsquenme en Instagram y en Facebook como una ventana a mi cocina Y no se les olvide también que aquí abajito en la cajita de descripción Les dejo cantidades e ingredientes Y ahora sí, vamos a empezar la receta No se me vayan Estos son los ingredientes que voy a necesitar para hacer este delicioso panqué de yogur con nueces Miren, vamos a necesitar 200 gramos de harina todo uso Que equivale a una taza y media de harina Vamos a necesitar también una taza de yogur 200 gramos de azúcar blanca refinada Que equivale a una taza Y vamos a necesitar 100 ml de aceite que es un poquito menos de media taza También vamos a estar necesitando polvo de hornear Estos son 2 cucharaditas de polvo de hornear El cual viene siendo 10 miligramos de polvo de hornear Y por acá miren, una cucharada de vainilla Y este es un cuarto de cucharadita de sal Vamos a necesitar también 3 huevos que estén grandes a temperatura ambiente Y por acá tenemos una taza de nueces picadas Yo estoy usando nuez de castilla Y para hacer este panqué voy a estar necesitando este molde Para panqué que me mire 23 centímetros de largo Por 13 de ancho Y tiene 7 centímetros de profundidad Esos son todos los ingredientes que voy a necesitar Y ahora sí, vámonos con el primer paso Vamos a empezar agregando los huevos Que como les digo, tienen que estar a temperatura ambiente Es muy importante Y vamos a agregar también aquí La azúcar, la vamos a agregar así toda de golpe Y vamos a empezar a batir Empezamos a batir A toda velocidad Una vez que notamos que dobló el volumen Y tomó este colorcito amarillito Miren la mezcla En este punto vamos a empezarle a agregar El aceite Luego el yogur Y posteriormente los otros ingredientes Vamos a bajar otra vez aquí La batidora Y vamos a poner Andar nuestra batidora Y vamos a empezar a agregarle Y vamos a empezar a agregarle El aceite Agregamos el aceite Vamos a agregar también el yogur Agregamos el yogur Y vamos a agregarle también La vainilla La vainilla Agregamos la vainilla Una vez que ya agregamos los líquidos Voy a bajar la batidora Y aquí en este punto voy a empezar a agregarle La harina Que debe de estar cernida Con el polvo de hornear Y la pizca de sal Vamos a empezar a agregarle La harina Vamos a bajarle Otro poquito a la batidora Al mínimo Y seguimos agregando la harina De una manera lenta Una vez que ya integramos la harina Vamos a parar la batidora Y vamos a levantar aquí un poco Y voy a raspar el fondo y los lados Para asegurarme que no hayan quedado restos de harina Sin incorporarse Y vamos a darle un golpe de batido nada más Y le apagamos Y apagamos Una vez que ya tenemos aquí nuestra mezcla lista Ya tenemos aquí nuestra nuez picada Le puse un poquito de harina Para que no se me vaya a ir al fondo del molde Vamos a hacer esto para acá Y vamos a poner aquí el molde Porque vamos a llenarlo con nuestra mezcla Vamos a poner un poco de mezcla Y vamos a ponerle Un poco de nuez Así lo vamos a ir haciendo Hasta terminar de rellenar nuestro molde Voy a parar un poquito aquí De rellenar Y continúo poniéndole un poquito de nuez Y así voy a ir haciendo hasta terminar Ya tenemos listo aquí nuestro molde Con nuestra mezcla Listo para llevarlo al horno Lo llevamos a horno precalentado A 180 grados Y al final les digo El tiempo que duró en el horno Vámonos al horno Ya sacamos el panqué del horno Vean nada más que bonito Me quedó Quedó precioso Bien doradito Por encima Miren este colorcito tan bonito que tomó En mi horno estuvo 50 minutos Como les digo Pero mi horno es un horno convencional Que ya tiene bastante tiempo conmigo Así que puede variar en los diferentes hornos Pero pues la prueba del palillo Ese sí no falla Miren Vamos a dejarlo que se enfríe un poquito Para poderlo desmoldar El panqué lo dejé enfriar Más o menos por unos 20 minutos Vamos ya a desmoldarlo Para que vean este resultado tan bonito Vean nada más este color Precioso Precioso Este panqué Voy a mostrarles una rebanadita Vean nada más Miren No se les antoja Y huele una cosa delicioso Miren Súper esponjadito Suavecito Miren el color Divino Vamos a probar un pedacito Aquí de este panqué Delicioso Y encontrarse con esos pedacitos crocantes De la nuez Es algo especial Y bien amigos Si les gustó mi receta Suscríbanse a mi canal Y regálenme un like Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!